Me gusta verte, me gusta verte tan contento. Tengo unos recuerdos de Espinosa Paz de cuando estaba en La Voz. Cuando funcionaba La Voz, cuando tenía récitos. Es que te voy a decir algo. Es un éxito. Te voy a decir por qué, porque tengo esta imagen muy grabada. Me acuerdo estar en el pasillo de Televisa y que tú ibas saliendo de La Voz. Y había un mundo de gente alrededor tuyo. Pero un mundo de gente en donde todos, Espinosa, Espinosa, Espinosa. Porque tú también viniste a hacer, antes veían como que la música regional mexicana, ay, nada más para el pueblo. Tú viniste a hacer esa mezcla de, a todos les gustaba Espinosa Paz, ¿no? A los fresas, no fresas, a todos los que escuchan la música, porque tú unes la música. Eso es lo lindo. Pero me acuerdo verte y me dices, es que, ¿qué es esto? Estabas como que hasta un poco agobiado de tanto, tanto que fue ese programa. Y ahora te veo centrado, bien contento, disfrutando. ¿Llegaste a dejar de disfrutar tu carrera? Por tanto... Yo creo que, yo creo que, mira, cuando yo fui la primera vez a Televisa, la primera vez que yo fui para hacer el primer programa, yo escuché que la gente decía, ¿y este quién es? Yo también. Yo escuché, yo escuché, ¿y este quién es? Y ¿sabes qué contestaba yo? En mi mente decía, en un mes van a saber quién es. ¡Ah, mi Dios mío! Te lo juro. Y fue un trancazo. Para que veas, yo siempre les digo que uno no cambia. Las personas cambian hacia uno. Yo entré igual, pero ya no me podía salir igual, porque la gente cambió hacia para mí. Me miraban de otra manera. Pero yo siempre fui el mismo. La diferencia es que la primera vez, el primer programa, yo entré caminando y la gente X. Y ya después de repente pasa un mes y sales y ves cómo la gente cambia hacia ti por el mucho cariño que le tienen a uno. Y de alguna manera, no es la misma que un chef atienda a 200 personas a que atienda a una sola. Su sabor quizás cambie un poquito. Así es en la vida real. O sea, uno quisiera poder tener el tiempo de atender a todo el mundo cuando es mucha gente, pero no siempre se puede. Sin embargo, en algún momento te encuentras a alguien saliendo del restaurante a una sola persona. Le das todo. Te abraza, te besa y esa persona dice, ¡Qué padre, güey! ¡Qué chingón! Pero si hubiera 100, y va a ser más difícil poder darles todo lo que merecen. Claro, y lo que merecen, porque la gente que se acerca a uno, yo te voy a decir una cosa, una persona que se acerca a uno jamás, jamás se va a acercar para hacerte pasar un mal rato. Todo lo contrario. Se va a acercar para darte cariño. A veces uno anda agobiado por las prisas y a lo mejor uno no se muestra tan cariñoso por las prisas, pero tampoco uno nunca lo hace como con mala intención, sino que a veces de verdad no hay tiempo ni que se te va el avión, que vas para allá, que vas para acá, pero siempre uno agradecido con el público porque al final de cuentas el público que consume lo que uno hace es el que le da a uno la fortuna de poder seguir en esto. Porque los que no te escuchan, pues eso no, pero los que sí te escuchan, sí. Y este es un gran ejemplo de darle al público, de regalarles tantito. Y ya están desesperados por hablar contigo y pedirte canciones, así que contesto a tu público. Todo el locutor de radio, eh. Bueno, no sé si.